Everything is awesome Everything is awesome Hay un montón de publicaciones Pero un montón de publicaciones En donde están muchos fans de otros países Súper contentos porque dicen GOT7 cantó Whistle de Blackpink Si que bien se escucha Si que bueno esto Dicen que JYP les hace más publicidad Blackpink que YG Así que es como que Tremendo Pero quiero comentarles que cuando una banda Que hace un concierto De gran envergadura En Argentina hay una ley que dice Que tiene que haber teloneros nacionales O sea teloneros argentinos Para los que no sepan tengo un grupo que se llama Elements en el cual Comparto con grandes, grandes, grandes Artistas, para mi son súper talentosos Entonces para mi ya son todos unos artistas Que es Josima, Justin y Sophie Así que estoy muy feliz Por este grupo Elements Y fuimos teloneros de GOT7 en el DirecTV Arena. La cuestión es que Nosotros hicimos el cover de The Whistle de Blackpink No era GOT7 Los videos se que tienen muy mala quality Y el audio también se escucha medio mal Los que están publicados diciendo Aaaaah GOT7 está cantando la canción de Blackpink Pero no 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 Eres tú y nada más Tengo que ser, pensar, si estás aquí Así que es como que me da Por un lado me pone super feliz Porque me está comparando con GOT7 Pero por el otro digo No chicas, I'm so sorry Tal vez en algún momento Si GOT7 quiera hacer algún cover de Blackpink Pero no eran ellos, éramos nosotros Y de paso aprovecho para hacer todo el spam De sigan a Elmenz en todas sus redes sociales Porque vamos a estar subiendo nuevos videos Y vamos a estar subiendo el cover de Blackpink que hicimos Así que sigan Elmenz Music Y los espero a todos, a todos, a todos En los canales, en Instagram, en todos lados, en todos lados Bueno, esto fue todo por ahora Saben que las quiero y saben que se pueden suscribir a Facebook, a Twitter, a Instagram y a Youtube Por donde están viendo este video Y bueno patitas, los amo Añón ¿Qué? ¿Por qué? Yo tenía una bolsa Que tenía cables Tres paquetes de cables Unos rojos, un azul, uno blanco, creo Abajo De la... En la pelota abajo No, esa es mi vida Bueno, bolsa No, eso es mi vida ¿Qué es esto?